Hola, bienvenido. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarnos. La verdad que estamos por la cuarta edición del Festival Nacional del Cine Estudiantil. Esto nació allá por el 2010 y bueno, por suerte ha crecido. Empezaron presentando 60 cortos, luego el segundo año 120 y el tercero ya fueron 170. Vamos a ver este año, las inscripciones cierran el 30 de junio. Esperamos superar los 200, ¿no? Qué bárbaro, así que vamos a decir que se hace en septiembre y todavía hay tiempo para presentar estos cortos a todos los estudiantes del país. ¿Cuáles son los requerimientos para presentar el corto, digamos? Mirá, los requerimientos es que sean estudiantes, porque pueden ser escolares. Sí, hay varias categorías. Hay una categoría para escolares, otra para liciales, liciales ciclo básico, bachillerato y universitario. O sea, lo bueno de este festival es que cada categoría compite dentro de su categoría. Y dentro de su categoría tenemos corto, documental, videoclip y animación. La idea es esa, que sea una competencia justa, porque hoy nosotros lo que vimos cuando creamos este festival es que si un chiquirín de la escuela quería competir en un festival, no podía. Por los niveles que había, por lo general los universitarios iban a ganar todos los premios, ¿no? Así que bueno, ficción, documental, animación, videoclip, está bueno. ¿Y la temática es libre? La temática es libre. Nosotros realizamos talleres. Actualmente estamos realizando talleres gracias al apoyo de la Intendencia de Tahuarembó, en la Casa de la Cultura de Tahuarembó. Yo viajo todos los miércoles. ¿Unico lugar del interior que hacen eso o hay un lugar? No, hicimos en Rocha también. En Rocha recorrimos ciudades. Claro. Pero ahora la Intendencia nos facilitó la Casa de la Cultura y nos ayuda económicamente para trasladarnos, ¿no? Por supuesto. Sí. Ahora, esta cuarta edición del Festival Nacional de Cine Estadentil, ¿premia de alguna manera a los que ganan? Sí, claro. ¿Con qué? Claro. Y bueno, hay becas, hay becas en Uruguay Campufín, AMAS, Escuela de Arte Visuales, hay cámaras, hay estatuillas. Digo, cada categoría tiene su premio. El año pasado nos llevamos 16 premios. Pero aparte de eso, compiten en otros festivales. No, el año pasado, los que ganaron el año pasado, ahora el mes que viene están compitiendo en Cinema Jove en Valencia, en un festival de cine estudiantil que hay allá. Claro, claro. Este, competimos en Buenos Aires en el Festival Iberoamericano de Cine Estudiantil, en México en el Festival Internacional de Cine Estudiantil. Claro. Digo, no queda acá, los ganadores, o sea, los cortos ganadores se van de gira. Se van de gira. Oscar, de las tres ediciones anteriores, ¿qué podés recoger como experiencia? Si, bueno, fue muy bueno, el primero fue muy bueno, el segundo fue fantástico, o no sé, te doy ideas de por dónde venía la cosa. Sí, la verdad que ha ido creciendo y lo que nos damos cuenta es que los trabajos cada vez son más profesionales. Claro. O sea, que está buena la participación de ellos porque cuando ellos vienen ven que hay otras cosas de repente mejores que las que hicieron ellos y se tratan de superar. Y al año siguiente, que hoy presentó un corto más o menos ahí, el año que viene se destaca con ese corto. Claro. Ellos mismos se van superando, eso está buenísimo y nos damos cuenta de eso. Aparte de que también el jurado ha cambiado, ahora tenemos jurados internacionales. Claro, con otra visión. Tenemos a Jaime Carmona de Chile, tenemos gente del Festival Internacional de México, que nos están, Diego Rodríguez, que nos... O sea, hacemos un intercambio, nosotros participamos como jurados en los festivales de ellos y ellos participan en lo nuestro, que está bueno. Ahora, Oscar, antes era muy complicado tener una cámara, pero hoy una cámara de fotos se convierte en cámara filmadora HD sin ningún problema. Sí, muy bien fácil. O sea, todos accedemos de alguna manera a esta tecnología. ¿Eso se ha convertido en una cosa a favor para mucha gente? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que a veces de repente falta un poquito de explicar cómo hacer las cosas fácil, sin que se aburran. No estar tres meses para un guión. Nosotros, mirá, hacemos unos talleres que hicimos en Rocha, La Paloma, Chuy, Cebollatí, Lascano y Chuy. En un día hicimos un corto. Con gurises del liceo, vamos a un liceo, vamos a una escuela, en la mañana pensamos una idea, armamos un guión técnico, un plan de rodaje y a la tarde rodamos. Y no nos creían que podíamos hacer eso. Bueno, uno de los cortos lo hicimos en Las Cánovas en un premio, en un día, hecho en un día. Eso es lo que está bueno, porque los gurises lo que quieren es la práctica, no quieren que vos les expliques y después se vayan para acá. Ellos ya quieren grabar, ya tienen la cámara, tienen la noción de todo. Lo tenés que explicar los planos, cómo son los cortes, cómo son los planos y ya ellos ya te piensan en primer plano, te piensan en plano medio. Porque uno cuando piensa, por lo general, piensa en plano general. Y vos les explicás los planos, ellos ya van pensando, abrió la puerta en un primerísimo primer plano del pestillo. Esa es la idea, enseñarles el lenguaje cinematográfico. Oscar, ¿cómo tiene que hacer quien tenga interés en presentarse a este concurso, que digamos que el derecho de enviar, la participación, el costo de envío, corre por parte del participante? ¿A dónde tienen que mandarlo? ¿Cuál es una buena manera de contactarlos a ustedes? Te cuento. Entrás a, ponés Fenacies. Con C, digamos, Fenacies, ¿no? Fenacies, que quieres ir al Festival Nacional de Cine Estudiantil, en Google, y ahí ya te va a aparecer todo porque tenemos un blog, tenemos Facebook. Y ahora, este año, hay un sistema que se llama Face Home, que subís el video ahí, ni siquiera lo tenés que traer. Está buenísimo. No hay envío de ómnibus. No hay nada, no hay nada. Subiéndolo directamente. Llegan de cualquier parte del mundo. Ah, lo subís, claro. Lo subís a internet en una excelente calidad, y Face Home, por lo general, cobra dos o tres dólares por video. Para nosotros nos exoneraron, por ser Uruguay, ¿viste qué? Algo tenemos bueno. Algo tenemos bueno. Nos exoneraron para que todos los que quieran subir video lo puedan exonerar. Claro, qué bueno. Bueno, así que los resultados se van a ver del 23 al 28 de septiembre en las salas del cine universitario y en el Centro Cultural de España. Sí, te cuento. Así que allí van a quedar los seleccionados, o por lo menos gran parte del trabajo. Por lo general tratamos de que no queda seleccionado algo muy, pero muy desastroso, pero si no... Muestran todo. Sí. Y lo que se fija mucho el jurado, aparte de la realización, es el mensaje. Que tenga un buen mensaje tiene mucho valor. Esto le digo a los que están haciendo algo, que si pueden dejar un mensaje, muchísimo mejor. Y lo que decías vos del Centro Cultural de España, hacemos el lanzamiento. Y el cierre en la sala del Sodre. Y demás las exhibiciones van a ser en el cine universitario. Y vamos a tratar este año de que el cierre sea transmitido online. La entrega de premio. El cierre y la entrega de premio. Ah, qué bueno. Y lo que es importante destacar, que la entrada es gratuita, la inscripción es gratuita, y que acá tratamos de que todo sea gratis. Un jurado además que tiene gente de España, de Chile, de Argentina y de Uruguay, está Ricardo Islas, Guillermo Lockhart, Mariana López y Fernando Picón, entre otros prestigiosos jurados. Así que, bueno, también está la tranquilidad de que hay gente de todos lados, que siempre se abre el abanico. Eso es un acto más de transparencia también, ¿no? Esa es la idea. Bueno, Oscar, gracias por haber estado aquí. Vamos a seguir de cerca el resultado del festival y con más cerca la fecha volvemos a dar un poco más de información, ¿te parece? Gracias a ustedes y podemos ir a todo el país. Digo, si alguna intendencia de algún departamento nos... Le interesa, recoja el guante. Estaría bueno que se comunique con nosotros y allí estaremos. Pecable. ¡Gracias por ver el video!